250 buses de los Diablos Rojos brindarán nuevamente su servicio para cubrir la necesidad que tienen actualmente los usuarios con el transporte en la ciudad capital. Así lo anunció este martes el presidente de la estación de autobuses de Mano de Piedra, Tomasito López. Con el objetivo de modernizar el sistema de transporte público, las autoridades del país habían sacado de circulación a los tradicionales buses para dar paso al novedoso sistema de transporte Metrobús. Sin embargo, desde el 15 de marzo, día en que entró en funcionamiento el nuevo sistema, los usuarios han manifestado vivir un caos con el transporte público. Las largas filas, las escasas unidades y la poca frecuencia con la que circula el Metrobús han sido las constantes quejas de los usuarios. López manifestó que los Diablos Rojos tienen las unidades para atender la necesidad de la ciudadanía y consideró que está además la medida anunciada la semana pasada por la Alcaldía Capitalina para contratar 50 buses a una empresa privada que brindará el servicio a los usuarios de manera gratuita.